Mis amigos me decían, tío, tienes que venir, tienes que venir. ¿Y sabéis qué? Tenían razón. El solmontario es único. El solmontario es un queso muy cremoso. Lo hacen aquí mismo, ¿eh? Tengo un pueblosito al lado que se llama la izquierda. ¿Grocella? Sí. ¿Algo como jazmín? ¿Un jamón rosa? Rosa. ¿Qué andamos? ¿Por el solmontano? Por el solmontano. Por el solmontano. ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Oh, qué tal! Tomate rosa. Huele a tomate. Huele a tomate. ¿Sabe a tomate? Exactamente. Toma Antonio, prueba estas. Mira, son crocantes con mousse de foie de café. Mira, esto está delicioso. Con confitura de rosas. ¡Guau! ¡Guau! Por la gente del solmontano, ¿no? Por la gente del solmontano y por el solmontano. Bien. Muy bien. ¡Salud! Súhm Champion. ¡Gracias! Así es. Vicente con rosa. Ay 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 ¡Jajajaj! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Ajá!